¿Quién era ese hombre? Striker. Se llama Striker. ¿Quién es? No puedo recordarlo. Ten. Esto es tuyo. No me gustan los silencios incómodos. ¿Qué estás haciendo? No creo que eso toque música. Siéntate. ¿A dónde vamos? Storm y Gene están en Boston. Vamos para allá. Mis padres viven en Boston. Bien.